como pasar juegos de más de 4 gigas con archivos de más de 4 gigas como vamos a ver este juego se llama quantum teoría tiene un archivo en su interior que tienen un archivo de más de 4 gigas lo vamos a ir viendo aquí en este archivo esto pesa casi unos 4 gigas y tanto verdad entonces es un archivo que no es un archivo que no se puede pasar a una llave marcha entonces cómo copiar este juego vamos a utilizar esta aplicación la aplicación de split 4g vamos a irnos aquí abrimos seleccionamos el folder donde está ese archivo de más de 4 gigas aquí vamos a ir aquí vamos a seleccionar disco c escritorio ves entonces lo que hacemos es buscarlo aquí es mejor ponerlo siempre en el disco c un lugar donde lo podemos encontrar y buscamos simplemente la carpeta donde está ahí le damos aquí y seleccionamos el destino destino puede ser el disco duro externo ya sea llave marcha donde lo van a poner ya aquí le damos start siempre aquí en 666 verdad para que se cree y aquí se ve creando contiene un archivo de más de 4 gigas y el poquito a poco se ve creando luego una vez que se termina ese archivo hay que meterlo otra vez en la carpeta y ya digamos explicado el multi man el lo lo junta aquí se nos creó la primera parte el primer archivo y se nos va a crear la segunda el segundo archivo el lo es lo como que lo parte en 2 6601 y 6602 ya donde está y lo está creando pues entonces una vez hecho de este llega al 100% lo que hacemos es ir al juego una vez se hace vamos y borramos el archivo borramos este archivo y lo copiamos sin el archivo entonces vamos un toquecito lo copiamos que hacemos nada más lo arrastramos